...un 80% de avances en los trabajos cerca del puente que lleva Tlaltenango, este puente que comunica a las cuatro juntas auxiliares del municipio de Teixitlán y que fue afectado precisamente hace unos meses atrás, en el mes de septiembre, con las fuertes lluvias. Un avance del 80% el que se ha registrado, el que han trabajado, pues vaya arduamente estos trabajadores, una construcción que se espera ya aproximadamente en un par de semanas más, pues esté concluida esta obra, Nancy. Hay que comentar que también las lluvias pasadas, efectivamente hace dos semanas, pues no impidieron que se siguiera trabajando en este tramo del puente que lleva Tlaltenango. Hay que comentar también, Nancy, que tampoco se cerró la circulación en lo que fue el trayecto de esta obra, y bueno, pues espera ya en dos semanas, pues este camino quede totalmente arreglado y sobre todo que comunica a las juntas auxiliares del municipio de Teixitlán, Nancy. Gracias.